Señoras y señores, ha llegado la nota del día. Los amarres, el negocio de la brujería. ¿Alguna vez has visto uno de esos carteles coloridos que resaltan en las calles? ¿O has escuchado a alguien decir, pero dale agüita de calzón nomás, mamita? Las braguitas las he llevado puestas durante cuatro días. Es así, es un poco fuerte, pero su esencia ha quedado aquí. Vamos a poner un litrito de agua. A que se lo trague el desgraciado. ¿Tu pareja ya no te toca como antes? ¿Ya no te trata, ya no te mima, ya no quiere estar junto a ti como antes? Pues déjame contarte una cosa. Hay un montón de lugares macabros que te ofrecen soluciones. ¿Tú serías capaz de ir a uno de estos por tu pareja? Acompáñame. Entre la infinidad de costumbres y creencias que habitan en nuestra ciudad, nos hemos preguntado qué hacen exactamente estos curanderos o chamanes. Los muñecos sí se dan, ¿no? Sí, pero son diferentes a los que generalmente suelen usar las personas. Están hechas de prendas de las personas y selladas con velones. ¿Y los afileres por qué? Para que la persona piense, sienta. En este caso, por decir, es un trabajo sexual lo que han pedido. ¿Cómo sabes que es sexual? Por el color, el símbolo, el rojo. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué se necesita? ¿Es real o no es real? En nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y Santo. Día viernes, día blanco, día bendito, día de curación. Hoy lo voy limpiando, lo voy curando, lo voy sanando. Hicimos un experimento y presentamos dos casos. La desesperada. Mi nombre es Sandra, lo estoy llamando porque tengo un tema con mi pareja. Estoy bien, yo estoy ya indignada. El nombre es bendito, está que me saca la vuelta desde hace como tres meses. Y yo ya lo sé y lo peor es que él cínicamente me sigue negando las cosas. Yo necesito que usted me ayude de alguna forma. Necesito que se aleje de él de todas formas. A ver, lo que hay que hacer es un alejamiento definitivo. Sí. Borrar en él todo afecto, sentimiento, cariño, atención que tenga y sienta por y para ella. Hacer que a ella la odie, la desprese, la rechace, la agarre cólera, la agarre asco. Y nunca más algo que se vea, tenga o esté con ella. ¿Cómo hago? Con nombre y apellido de esa persona. Algún tipo de datos que usted pueda tener. Con eso yo trabajo. Supongamos no tiene foto, no tiene prenda. No me hago problema con los datos que pueda tener y yo trabajo. Yo garantizo mi trabajo al 100%. Yo soy un curandero norteño chiclayano de Salas. Tengo 35 años de experiencia en mi trabajo. Un trabajo así le cobro el valor de 350 soles. 350 soles. Porque no solamente es separarlos, alejar a esa mujer del lado de él, sino también reforzar el afecto, sentimiento, cariño, amor de parte de él. Sí, yo necesito. Los uno, ustedes dos, en cuerpo, mente, alma, sexo, espíritu. No para este mes, no para este año, sino para los años largos de vida que tienen por y para vivir. Así que por 350 soles puedes alejar por 5 mesecitos a tu rival. Si esto te parece demasiado gracioso como a mí, pues estos curanderos pueden llegar a ofrecer una solución escalofriante. Podemos hacer un trabajo de alejamiento para ellos dos. Es uno. Otro podemos, de repente, irnos contra ella, enfermarla. Y lo tercero, eliminarla. ¿Cuánto me dijiste que no va a costar? Eliminarla, dos, dos mil. ¿Dos mil? Dos mil, sí. Ya, perfecto. Y si, digamos, si tan solo la enfermamos. Entonces diría que no se pueda levantar, no se pueda parar. ¿Y eso cuánto me va a costar? Dos mil. Dos mil. ¿Qué? ¿Que por dos mil eliminarían a mi rival? Ah, no. Pero es que yo estoy perdiendo plata aquí. Ah, no, creo que yo también voy a salir a colgar mi cartelito, ah. No, ¿qué va a hacer? Aquel que no te quiere no te va a querer ni con 50 brujos. Así que, a otra cosa, mariposa. Debajo de esa parte contarán los dinarines. Pasean los pasillos en los supermercados comiendo... Estamos con el maestro, el único, el insuperable. ¡Con nosotros está... Roberto! Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la noche mía. Buenas noches. Gracias por la invitación y por siempre tengo una mesa servida para tratar sobre el tema del amor. Para esos tramposos monces y también para esa mujer que no te hace caso el hombre, ¿qué hay que hacer? Justo cuando no vienes loco traen esto blanco. ¿Qué es esto? Sal marina. Ese es sal. Ah, ya. Para salar al hombre que te ha quedado. Esto es análisis de dónde. Este es puzanga. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una vela negra para bajar el pene de esos hombres infieles. No te creo. Pero también a veces me sirve de consolador cuando no hay un mal. Nunca vi una de esas. ¿A qué huele eso? No, no huele a tu de esa. ¿Qué será? Pregúntale a tu. ¿Qué será eso? A ver, a ver. No te vayas a confundir de mí. ¿Qué será? Ay, ay. Ah, me confundí. ¿Qué será eso? Apa, ¿esto qué es? Esto sí conoce de todo. Este es tuyo. Este es tuyo. Bueno, ok. Roberto, queremos hacer un amarre para el amor. Bueno, y... Un amarre para el amor. Bueno, si esa parejita no nos hace caso, vamos a agarrar un muñequito y un muñequito rojito que representa a la mujer. Con un hilo rojo vamos a hacer 24 nudos. ¿24 nudos con el hilo rojo? Que representa 24 horas para que ese hombre o esa mujer piense en ti. 12 vueltas, que significa 12 meses, para que todos los meses del año... ¿24 y de ahí 12? Y de ahí le vamos a dar 60 vueltas para que 60 segundos, a todo minuto piense en ti. Cuando hayamos amarrado de esa forma, vamos a meterlo en un vasito. Richie está bien atento, ¿no? Y en ese vasito lo vamos a introducir y le vamos a echar la miel de abeja diciendo... Como un perro humillado me buscarás, o como una zorra atrás de mí. Vamos a usar eso. Echamos la miel de abeja y definitivamente lo ponemos en alto. Y verá que en menos de 48 horas... Oye, pero le parece que en el canche se lo has hecho a su Ana. Me dijiste, como un perro humillado me buscarás y al toque se tiró. Sí. ¡Qué rápido el efecto! Bueno, que ya está pisada ya, pues. ¡Qué rápido el efecto! Y ahí queda el amarre del amor y en 48 horas ese hombre, esa mujer será a dominar. Cindy, ¿tú qué amarre quieres hacer? A ver. A ver, otro amarre que tengas... ¿Tú qué quieres que amarre? Que nos enseñe mejor Robertito que más se puede hacer. Bueno, para Cindy que todavía el amor y el matrimonio no le ha brillado. No te todavía no pasa nada. Entonces, este es... Para poder casarte, agarramos una pareja de novios... Y vamos a prenderle una vela a pareja. 24 horas tenemos que velar y de hecho que el matrimonio se te va a poder concretar. Ahí está. ¿Quién quiere poner ahí? Tiene que poner al... Nada, yo simplemente voy a esperar al indicado. ¡Ay! No, yo no he tenido mucha suerte en aportes en el amor. Suana, ¿tú qué quieres hacer? Que nunca me falte. Para que nunca le falte la reja. Bueno, Joana, si tú es... Se posta mal y te es infiel esta vela para vengar. Ese es para los... Ah, ahí está. Para esos tramposos monces... Pero yo quiero que me falte la infidelidad. Yo quiero que nunca me falte el amor. Que nunca te falte el amor. Y para esos tramposos monces que usan los carros, las camionetas, que tienen dos mujeres a la semana, esta vela es para bajar el pito, para que nunca se le hagan. No se hace así. Como en el cantador de serpiente. ¡Otra vez! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Los plásticos se me picaron como locos. Hasta el plástico se levanta. Y también, para que no te dejes que leen, una buena sopa es normal. Bueno, no, pero vamos a tener una buena sopa. ¡Ahora, por favor! Así que vamos a hacer entonces... Chicos, no podemos tener ese contenido en el canal, no por hoy. Es Panamericana, es un canal familiar. ¿Cómo voy a conseguir? Yo después de sponsor. ¿Qué va a decir Chibolín cuando vea este programa? Bueno, entonces agarramos la vela. Dame más monitor de micrófono. Y le vamos a poner a Hugo. ¡Au! ¡Anda a Hugo! ¡Qué malo! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Au! ¡Au, Roberto! ¡No se hace! ¡Au, Roberto! ¡Au, Roberto! ¡No, pasa! ¡Roberto! ¡Tírate para atrás! ¡Roberto! ¡Me duele! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te duele! ¡Qué dolor! ¡Qué tan maldito eres! 12 agujas para que durante 12 meses no se le pare. ¿Y esto qué es? Nuevamente, necesito que se me pare, Roberto, porque ahorita me lo has matado. ¡No, no, 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 tío, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya hervió la tetera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no conches! ¡Venga acá! ¡Levántate, Lázaro! ¡Nicolas! ¡No, levántate, Lázaro, no! ¡Ahí sería hasta el catado, Lázaro! ¡Y para poder! ¡Suelta la llave, Lázaro! ¡Hable las rejas! ¡El candado! ¡Vale! ¡Debe haber un trabajo para tenerlo pisado al hombre! ¡Para tenerlo pisado! ¡Ay, ya quiero! ¡Aguí de calzón! ¡Ves, hermana! ¡Dominado, así! Y no mira ninguna mujer, agarramos su foto y le atravesamos los ojos para que no mire a nadie. Definitivamente va a ser ciego y solamente va a... Ese es para los que no mire a nadie. Ahora, si quieres que no mire a nadie, media cola. Vamos a agarrar la foto de la mujer y lo vamos nuevamente a atar con hilo. Pero lo estás juntando, van a ser chanchadas de noche. No, hay que juntarlos. Van a ser chanchaditos ahí. Para que doce vueltitas. ¡Ah! ¡Es otra vez! Y de ahí lo vamos a tener en el zapato pisado 24 horas. Pero esto te va a lastimar el pie. Sobre todo para ti, a que eres insegura con el amor, eso te... ¡Yo no soy celosa! ¡No soy celosa y vos! ¡Zorra, que te metes con mi marido! ¡Te voy a matar! ¡No soy celosa! Y luego tenemos que fumarla. Ah, sí, eso sí. ¡Ah, sí! ¡Préndelo, préndelo! No vamos a prenderlo. Agarra un... ¡Pero del bravo, ah! ¿Qué es eso? ¡Es el mapacho rosado! ¡Claro! ¡Palo macho! ¡Pero tiene fúforos! ¡Eso! ¡Péndelo! Y ese es el mapacho también para fumar a la persona. ¿Qué es esto? ¡Mapacho rosado! ¡Suy piqui! ¡Eso se lo prepara fuerte! ¡Eso va! ¡Y verás! ¡Dominado estás! ¡Dominado estás! ¡Una sorpresa! ¡Todo está en ley! ¡No! 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 ¡Ya, men! ¡Ya, men! ¡Everybody! ¡Rub your hands! ¡Pede to go! ¡Quémense, drogadictos! ¡Fue! ¡Ay, eh! ¡Y esos son los ricos! ¡Oye, qué porquería es esa! ¡Eso es sin inca! ¡Qué porquería es! ¡Ducal! ¡Ducal! ¡Mapacho fuerte! ¡Eso es mapacho fuerte! ¡Mapacho fuerte! ¡Dominado! ¿Qué tal, eh? ¡Ya salio! Ay, alucina que desde que hemos hecho estas cosas te veo más bonita No, es como el poder, el poder del amor O sea, has tenido que fumarte algo para verme más bonita No, tú eres muy bonita, pero te veo más, o sea Ese es el poder de Roberto El poder psíquico Ya sabes Si ustedes quieren contratarse, quieren contratarme y conocer su futuro Pueden ubicarme a 982-186-7888 Y vayan a mi judiría de Vía Salvador en Jim Géminis Que hago jugos y preparados muy buenos Gracias por la invitación Chicos, al recreo Al recreo